Por acá tengo varios sobrecitos, hablamos este de Core Japón 2002 de Editorial Navarrete, este sobre contiene 6 figuritas y veamos que cracks nos salen, y el primero es nada más y nada menos que Roberto Carlos de Brasil, esta es una figurita armable, por acá tenemos a Aldo Sari de Arabia Saudita, también nos ha salido a Chihi de Túnez, el gran Thierry Henry, el gran goleador francés, campeón del mundo el 98 con su selección, por acá tenemos a Michael Ballack, otro grandioso jugador, capitán de Alemania, y cerramos con Van der Hager de Países Bajos, veamos una vez más la figurita armable de Roberto Carlos, que precisamente salió campeón de este mundial del 2002 con Brasil, y si quieres que sigamos abriendo más figuritas, no olvides dejar tu like.